Bueno, ayer perdió Argentina, de los últimos cuatro partidos creo que ganó uno, nos empiezan a hacer goles más seguido, estamos perdiendo puntos más frecuentemente, esto no pasaba, estábamos acostumbrados a ganar, 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 y ahora se da alguna vez el empate y alguna vez la derrota también. Bien, nada para agarrarse de los pelos, nada para preocuparse mucho, porque Argentina tiene 22 puntos, es líder de la eliminatoria, le va a ganar a Perú el martes, no tengo ninguna duda que le gana a Perú, vamos a tener 25 puntos y estamos prácticamente clasificados al Mundial. Y vamos a terminar el año otra vez líderes, otra vez punteros, primero en el ranking, primero en América, primero en el mundo. Entonces, no es para alzar la voz y para criticar fuertemente. Ahora, sí, lo que hay que hacer, yo creo que también a la Argentina la estoy viendo terminar el año con la lengua afuera. Creo que la Argentina tiene jugadores de mucho Champions, mucho viaje, de mucho estrés, de venir a salir campeón, mucho contrato, dale, viajá, vení, andá, bueno, muchas cosas en la cabeza. Y creo que es un equipo que también, como tiene todas figuras, necesita sus vacaciones, necesita despejarse un poco. Tenemos futbolistas, en este caso con lesiones, porque vos fijate que en la saga central jugaron los titulares, Kuti y Otamendi, pero el Kuti llegó con lo justo, salió en el entretiempo. El segundo que lo reemplaza es Lisandro Martínez, que no estaba. Si no está Lisandro, juega Pesela, no estaba. Termina entrando Valerdi, que es el cuarto o quinto central, y lamentablemente entró con la ansiedad lógica de un chico que quiere mostrarse. Hace una falta innecesaria y pierde la marca del gol de Alderete, que es el gol que le da la victoria a Paraguay. Después, tenemos tres chicos en Atlético de Madrid que no están en el mejor momento. Ni Molina, ni Depol, ni Julián, no están en su mejor versión. Después tenemos, ayer a Kuti, insisto, que sale en el entretiempo. Otamendi no anduvo bien. Enzo Fernández, desde que llegó a Chelsea, todavía no es la figura que era antes en River y en Benfica. Y ni hablar en la selección. Ayer no anduvo bien McAllister, raro, porque McAllister yo casi siempre lo veo jugar bien, ayer no anduvo, no funcionó. Messi, bueno, controlado, jugó muy a la derecha en el comienzo del partido, después ya empezó a conducir más atrás y fue más protagonista. Lautaro y el gol, con lo suyo, pero después participando poco del juego. Y extrañamos a Di María. La verdad que ayer extrañamos la mejor versión de Messi a un costado y la mejor versión de Di María en el otro. El medio campo que perdía, porque ellos nos ponen mucha gente en la zona. Tenían a Gómez, a Bobadilla, a Cubas, a Almirón. Y entonces eran cuatro o cinco mediocampistas con los tres nuestros y casi siempre ganaban ellos. Se jugó el partido que quería Alfaro, pocas veces el que quería Scaloni. Más allá de que el primer tiempo argentina tuvo la pelota y hubo jugadas muy buenas de Argentina. Esporádicas, pero muy buenas. Hubo una jugada que terminan en un centro de Molina para atrás, que era un gol espectacular. Si terminaban eso. Pero bueno, el centro de Molina fue para atrás, nadie la pudo empujar. Hubiera sido un gol sensacional, pero no terminó en eso. Y bueno, quedó en la nada. Yo creo que ya habrá que pensar en mejorar a Paredes, mejorar a Depol, mejorar a Enzo Fernández, mejorar a Molina, mejorar a Mastagliafico, ver dónde juega Julián, si juega Lautaro, juega Julián, si juegan los dos juntos y armar un esquema distinto. Pero el 4-3-3 con Julián a la izquierda no funciona tanto. No funciona tanto porque ya tenemos a Messi, que corre menos que antes, por supuesto, porque los años pasan para todos. Y Messi termina siendo determinante, como lo fue con Bolivia, porque es genial, pero aparece menos que antes. Entonces, puede ser que también nos encuentren en la vuelta, que tengamos una merma física, mental y futbolística, a todos los equipos del mundo le pasan, y nos puede pasar a nosotros. Nada grave, insisto, para mí Argentina le gana a Perú el martes, termina el año puntera. Pero hay que pensar cómo seguimos, y hay que pensar en el recambio. Ayer me gustó mucho Castellanos cuando entró en los 84 minutos, y en 6 minutos fue muy peligroso, pero ahí tenemos a Lautaro y a Julián para jugar de 9. Pero es un buen tercer 9. Y después hay que ver qué hacemos con las bandas. Porque si Messi va a jugar casi de doble 5, ¿quién juega de win derecho? ¿Y quién juega, si no está de maría, de win izquierdo? ¿Qué hacemos por los costados? Y después el mediocampo, yo creo que de Paul y Enzo son geniales, pero si tienen una merma futbolística habrá que pensar en otros. Y no veo solución en Garnacho, que es un chico, viste, súper estrella en la Premier League, en el Manchester United, pero cuando juega en la selección argentina, es joven todavía, tiene mucho para aprender, cuando juega en la Argentina no tiene ningún minuto bueno. No hay minutos buenos de Garnacho en la selección, lamentablemente por ahora. Porque entra tibio, entra tímido, viste, gambetea y va para atrás, y se la toca a Taglafico, no se la juega uno contra uno. Lo veo como en el comienzo de Manchester United, que él gambeteaba pero no hacía goles, entonces, bueno, todo eso habrá que pensarlo, y los que lo saben mejor que nadie son Scaloni, Aymar, Samuel, Ayala, y el cuerpo técnico bueno que tenemos. Así que, llama la atención que Argentina empieza a perder, llama la atención que nos empiezan a hacer goles, porque ese triángulo del Kuti con el Dibu y Jota Mendy, el Dibu, Kuti y Jota, eran tres casi inexpugnables, casi que no recibíamos chance de gol ni goles. Bueno, ahora sí, ahora sucede. Y también creo que tiene que ver con que por ahí hay menos presión arriba, que el cinco no recupera tanto, que el medio es más frágil, y por ahí llegan más mano a mano. Entonces, bueno, habrá que replantearse alguna cosa, hay jugadores que son grandes, y bueno, el recambio pasa a ser lógico. Pero, también nos podemos quejar de tanto plato caliente, de tanta comida rica. Entonces, cuando la comida, vos comes rica, la comida y el plato caliente, cuando no está tan rica, y el plato empieza a venir algo tibio, y te quejas un poquitito. Yo creo que no es para hacer ningún lío. Pero sí, para anotar quiénes pueden reemplazar a los que pueden tener una merma futbolística. Yo vengo de Madrid, de Pol en Atlético no funciona. A mí me gusta el de Pol que declaró en el final del partido. Viste, que no puso excusas, que felicitó a Paraguay, que dijo, en la cancha, no me gusta que canchere, porque lo toman de punto. Lo toman de punto los rivales. Fíjate. Todos lo van a buscar a Depol. Entonces, cuanto más cancherea, más te cargan. Hay que jugar como juega, porque la verdad que el tipo, a mí, en la selección argentina, me representa, tiene ganas, es el motor todavía, le pone voluntad, es un gol increíble ayer. La larga. Claro, y creo que Argentina ayer, jugando el partido que jugó, tranquilamente pudo haber empatado, porque tuvo la de Depol, tuvo la de Castellanos, dos de cabeza, tuvo la de Messi, que patea, rosa en bobadilla, y pasa al lado del palo, creo que no ligamos tampoco. Y hay que reconocer, al técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, que le levantó el ánimo a todos. Que al 4 de Newell, lo hace jugar, como si fuese Arce, chiquito Arce. Y que a Junior Alonso, lo hace jugar, como si fuese Roberto Carlos. Y ayer, con un arquero, el Roberto Fernández, que no salía, nos ganaron, trabajó muy bien la pelota parada. Cada córner, o cada tiro libre de costado, era un dolor de cabeza para Argentina. ¿Por qué? Porque había preparado siempre una cosa diferente. Fijate, vos mirás cada tiro libre, y cada córner, la jugada era distinta. Y eso se nota del trabajo que hizo Alfaro. Que les cambió la cabeza a los jugadores paraguayos. Me encantó Gómez, para conducir y para marcar. Me encantó Almirón, para conducir y para marcar. Encontró un 9, que no tenía hace rato, porque antes era Cabañas, antes era Santa Cruz, Roque, era Tacuara Cardoso, era Nelson, Aedo Valdés, y después no hubo 9. Vareiro no hacía goles, Avalos no hacía goles, ponía a un tal Bobadilla, no hacía goles, y bueno, eso lo sufrió, lo sufrió Guillermo, lo sufrió Berizo, lo sufrió Garnero, y ahora encontró en Sanabria, y a veces en Pita, pero más Sanabria, un 9 goleador. Puede estar el gol, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, y Argentina de a poco está siendo un equipo más terrenal. Y después hay, hay motivos para analizar por qué, uno de los motivos es este, ¿no? El recambio, Di María, esto lo había adelantado Vareto en su momento, que estaba muy preocupado, cuando se iba Di María, yo digo, está Garnacho, Lo Celso se puede readaptar, bueno, hasta ahora eso no, no ocurre. Me parece que no es para preocuparse, sí para ocuparse, digo, no es para preocuparse, al menos en cuanto a los resultados. Argentina ya está virtualmente clasificada al próximo Mundial, de hecho, va a terminar esta nueva fecha de eliminatorias, puntera, más allá de lo que ocurra con Colombia, y probablemente contra Perú, en la bombonera, tenga la posibilidad de encauzar el rumbo futbolístico, y terminar de la mejor manera al año. Ahora, después puntualmente, y hay cosas para corregir. Yo noto en algunos puestos que hay mucha diferencia entre el titular y el suplente. Por ejemplo, no hay nadie ni cerca del Cuti Romero a la hora de reemplazarlo. Y a ser quedó demostrado, como lo sintió Argentina cuando se fue el Cuti y entró Valerdi, qué pobre, tampoco tuvo suerte porque comete una falta evitable, de ahí viene el gol de Alderete, ocurre en la mitad de la cancha. Hoy Ezequiel Palacios no es titular en el Bayer Leverkusen, y está lejos McAllister, el propio Enzo Fernández, de Palacios, que puede ser un reemplazante natural. Cosas muy puntuales, repito, no para preocuparse, sí para prestar atención, para ocuparse, y no es para preocuparse porque Argentina ya está en el próximo mundial, Argentina está puntera en las eliminatorias, pero ocurren cosas que antes no ocurrían. como por ejemplo, perder seguido. Argentina no perdía, digo, perdió después de muchísimo tiempo en el mundial, el primer partido, con Arabia Saudita y después fue campeón del mundo, luego perdió con Uruguay, pero era como un hecho aislado, bueno, ahora estamos acostumbrándonos a perder más seguido, a empatar con Venezuela, a perder con Uruguay, a caer con Colombia, a perder con Paraguay, entonces, claro, es como dice López, uno estaba acostumbrado al platito caliente, a los lujos, y no es tan así, por suerte, no hay problemas con la tabla, no está ese nerviosismo, esa incertidumbre, esa preocupación, y creo que eso facilita la tarea del cuerpo técnico para encontrar los motivos de por qué hoy están pasando cosas que antes no pasaban. Bola de Fuego, bienvenido. ¿Cómo le va López? Bueno, a mí me parece que llega con lo justo Argentina, que está cansada, está estresada, a mí no me genera preocupación, es como, viste, cuando tenés problemas financieros, no económicos, sabés que es un lapso y que se va a solucionar, a mí me extraña, no me extraña, no sé quién va a ser el reemplazo de Di María porque no hay jugadores como Di María, Argentina había logrado algo que no logra ningún equipo de fútbol para ser uno de los mejores y jugaba sin 5 posicional, fue campeón del mundo sin 5 posicional. Yo quizás soy muy cerrado en ese tema, para mí el 5 posicional es clave y cuando vos estás en baja se nota más la ausencia de un 5 posicional. A mí el único que, más allá de que esto no esté bien con la pelota, a mí de Paul me gusta porque sí mantiene alguna cosa que le está costando, me gustó el primer tiempo de Enzo. Sí, Enzo jugó mucho mejor que McAllister, por ejemplo, que a mí me gusta más McAllister que Enzo. No me gustó McAllister y la falta de Nico González hizo que Argentina juega así, porque sí dudo, sí dudo si pueden jugar Messi, Lautaro y Julián juntos. Sí dudo, muy malos laterales y para mí, a mí me encanta Tagliafico, me gustó Molina, pero te soy totalmente honesto, nunca me convencieron ni Tagliafico ni Molina, no sé si soy claro no son Cafú y Roberto Carlos, no son Sanet y Sorín, me encantan los dos, ahora, me parece que son jugadores de un tiempo, no fueron campeones del mundo, no fueron campeones del mundo, y ellos sí. Son jugadores de un tiempo, no digo que sean malos jugadores, son excelentes jugadores, ahora me parece que son reemplazables, tienen falencias con la pelota los dos, pasan bien el ataque los dos, cierran bien los dos, y cuando está mal con la pelota los ves, no está bien Otamendi y no está bien el arquero, esto no lo dice nadie, porque es una figura emblemática y nos dio casi el Mundial, no está bien el arquero. El arquero en Inglaterra es figura. No, no, se comió un gol de Salá bajo el arco. No, no, salió, la pusieron al lado de palo. Tarde, sale delante la chica. No, para mí figura en la Premier. A ver, dame los goles de ayer, pará, pensemos los goles de ayer, el golazo de... El primero de Chile. No, dos golazo. No tiene nada que hacer los goles. Cierra mal, no, el arquero no. Lo que es sorprendente es que antes era más patrón del área. No es más patrón, también los... O sea, Gustavo Gómez le cabecía en la nariz, prácticamente. No, el palo, el travesaño. Sí, ayer no lo vi... Patrón del área. Sí, ayer no lo vi como siempre. Yo creo que Diego Martínez es un tema totalmente anímico. A mí me gusta, no me gusta verlo así, pero me parece que rinde más cuando está el tanero. Cuando está el tanero. Puede ser, sí. Ahora yo lo veo más político, a todo nivel lo veo más político. Pero, cuando es más político y es más jugador de fútbol, es terrenal. Pero no digo que sea terrenal. Igual los goles de ayer nada que ver. No. Nada que ver. Pero no me da la seguridad que me daba antes. Me encanta el goles. Ayer por ahí, como todo el equipo, como todo el equipo, viste, yo creo que también acá, estaba pensando esto, como la Champions cambió ahora. La Champions cambió. ¿Otra presión puede ser? No, mucho viaje, muchos partidos, viste. Están muertos. Y los vi como aquel equipo de Bielsa que llegó con los justos al Mundial de Japón. Sí. Viste, che, ¿cuántos partidos jugaron? No sé, jugaron 65, 70 partidos. Están muertos estos tipos. Yo como que noté que están pidiendo fin de año a los gritos. Yo coincido con eso. Es fundamental eso para mí. Y lo que más me tranquiliza es el técnico. Y hay muchos hechos grandes. Técnico, claro, va a haber recambio natural. Me parece que tienen que empezar a haber jugadores en la posición, yo nunca vi un reemplazo de Di María, ni con Nico González, pero ayer se extrañó por funcionalidad a Nico González, porque de ninguna manera podía jugar 4-3 con un equipo que sabés que barra tus hijos a salir de contra. Fernando García, rey primero de la información, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, Gustavo, buen mediodía para todos. ¿Era un partido difícil? Sí. ¿Se podía perder ayer? Sí. Lo que más preocupa o lo que lo tiene que ocupar a Scaloni, como bien decía Leo en cuanto a la terminología, es el tema de la generación de juego, porque muchas veces dijimos que sin Messi este equipo respondía. Ahora, con Messi en la cancha, vos tenés que acostumbrarte a que Messi hoy ya te da grajeas, no te da una continuidad de hacerse cargo del equipo. Viene de hacer el mejor partido en mucho tiempo que vi yo, que fue con Bolivia. Con Bolivia. Con Bolivia. Rival menor. Sí, sí. Exactamente, pero yo creo que hoy Argentina necesita con Messi en la cancha alguien que se haga cargo del equipo, no sé si se entiende. Sí, sí, sí. Porque hoy Messi ya no está para ser dueño del equipo los 90 minutos y para... Di María lo era. Di María en algún punto lo era. Lo hacía. Lo hacía Di María. Lo hacía. Es cierto. No, yo lo que veía que Di María, por ejemplo, te ayudaba a defender porque te seguía al 4-0. Sí, sí, claro. Ayer Velázquez tiró el centro, el gol, por ejemplo. Bueno, ahí tenés un punto. Pero después, en cuanto a la creación, a la generación de fútbol, me parece que a Argentina le está faltando eso sumado a una baja en el nivel de Enzo Fernández, de McAllister. McAllister te puede dar eso y ayer no jugó bien. Ayer no jugó. Y ayer no jugó bien. Ayer no jugó. Ayer no jugó. En el segundo tiempo, el gol de cabeza de Alderete es al minuto, ¿es? Al minuto. Sí, sí, la primera jugada. Es muy difícil que lo encuentren. Vos cuando vas al recorrido de escalón y técnico, es muy difícil encontrarlo desconcentrado. Hoy es difícil que le hayan vuelto a un partido argentino. Estos chicos vienen de una temporada larga, de jugar la Copa América, de arrancar la temporada, de tener mucha presión de los partidos de mucho viaje, de la Copa, de la Liga, de la Champions larga, de la Champions con mucho viaje. No son robots los tipos en algún momento. Entonces, noto que ayer jugaron con la lengua afuera, para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No le quito milito a Paraguay? No, no, Paraguay ganó bien. Bien, no, para mí el árbitro no tuvo nada que ver. Para mí tampoco. No tuvo nada que ver porque se discute la segunda amarilla. La podemos discutir si querés. Para mí no. Yo creo que no he hecho también, dice el bar, llamaba, era... Era razón. Ahí irrumpió. Quiero meter un pequeño paréntesis, Gustavo, en esto que decís vos, de las fechas porque es un escándalo mundial. Rodri, el balón de oro, el 5 del Manchester City, de la selección de España. Sí. De Bruyne, el belga, Carvajal, el 4 de Real Madrid. Trompió. Upamecano. Todos estos futbolistas que te nombré, entre otros, están hablando en conferencias de prensa permanentemente de la cantidad de partidos que juegan por año y una vez un periodista les preguntó ¿y esto va a llevar alguna huelga en el fútbol? Y lo estamos pensando. Fue la respuesta de Rodri. Porque después viene el mundial de clubes. Sí. Yo el equipo, ¿cómo lo viste el equipo? Lo vi gastado. Y la UEFA lo hubiera gastado el equipo ayer. La UEFA en Europa salió a responderles a todos estos futbolistas diciendo se quejan solamente los que tienen salarios más altos. El resto no. Bueno, qué bien, qué bueno. Que sea la voz. Habla bien. Claro. Habla bien que lo que más UEFA me hace acordar. Que sea la voz cantante. Claro. Que sea la voz cantante. A parte, cada uno no los escuchan. Claro. Claro. Hay que hablar Maradona. O sea, los líderes. ¿Te acordás cuando hablaba Maradona? Sube el transporte, no puede viajar, no puede expresarte. Es lo mismo. Ahí está la UEFA con el transporte. Es lo mismo. Es lo mismo. Los jugadores de menor nivel tienen que ver con la clase media baja. Pero es lo mismo. Pero se imaginan una huelga de futbolistas por la cantidad de partidos que jugan. Vos 64, por ejemplo. Viste que el tema del Mundial del Club es que a alguno no le gusta. Ya lo dijo el Real Madrid. Pero yo lo noté gastado el equipo. Lo vi con la lengua afuera. Yo creo que va a ganar con Perú porque es mucho más que Perú de local. Yo le pido a Ibu que no pierda el hambre. Yo creo que sí. ¿Qué pasó con el hambre? No, que no pierda el hambre porque lo vi hacer sin hablar. Lo vi muy serio. No, bueno, el equipo lo vi. No es el Dibusol. El equipo es que te levanta. Pero no es el Dibusol. Ayer el equipo anduvo mal. Lo anormal. Es políticamente correcto. Y en los goles no tuvo nada que ver. Lo anormal me parece que fue que después de la obtención de la Copa del Mundo Argentina siguiera con un nivel altísimo que tal vez cualquier otra selección se cae después de obtener un Mundial. Y aparte de una cosa. Lo que está ocurriendo ahora no está fuera de lo normal tampoco. Y además esto no lo vamos a poder responder porque puede jugar en el pre-consciente, en el inconsciente. Argentina está virtualmente clasificada en el Mundial. También eso juega a montón. Ya tiene la competitividad. Eso también influye. Ellos se juegan finales. Paraguay ya se juega una final. Y nosotros jugamos un partido importante. Me encanta lo de Alfaro en los equipos que tienen que luchar. Alfaro es un técnico extraordinario tácticamente. ¿Sabés lo que le cuesta? Administrar riqueza. Porque el discurso es para cuando vos te levantás. El discurso es estaba comiendo pan duro y ahora le pongo un poquito de manteca. ¿Sabés cuándo le va a costar? Antes que a mí a la noche ahora le pongo al mediodía. Ahora cuando tiene que elevar el presupuesto lo quiero ver. No, ¿sabés cuándo le va a costar? Cuando tenga que ser protagonista. Claro. Porque él jugó con Uruguay jugó con Brasil jugó con Argentina que van a buscarte. Y supo cómo jugarle. El tema es cuando seas local con Bolivia cuando seas local con Perú bueno igual el equipo está de ánimo bien arriba. ¿Lo cambió? Contra Venezuela. Había de un amigo mío en Paraguay argentino que vivía en Paraguay me dicen que hoy Asunción Asunción se levantó y me dijo un amigo mío que está hablando hace un ratito me dijo es como si hubiera ganado un Mundial. Sí. ¿Viste la gente en la calle ayer? Sí. Alfaro logró lo que no pudo Guillermo Barroso Esqueloto. Conmigo. Y Berizzo. ¿Pero para qué? Berizzo también. Iberizzo. Y Garnero. Y Garnero. Y Garnero. Porque son los mismos jugadores y los levantó a todos. Bueno pero tampoco Alfaro a ver lo de Guillermo está buena la explicación que da Leo Guillermo juega otra cosa igual vamos por adelante. Alfaro habló de devolver a los orígenes a Paraguay. Algo que no sé si decirlo en ese término pero despreciaban los entrenadores que pasaron antes. El tema de devolver al origen del fútbol paraguayo. Por eso la gente está tan identificada con el equipo. Bueno nos ganó Bielsa algunos decían que cuando ganó Bielsa era paliza táctica cuando ganó Alfaro gané ganado. No paliza táctica ayer también. Ayer bueno se jugó el partido. Pero ¿sabes por qué paliza táctica? Bielsa le ganó Buenos Aires. Y es un agregado. Yo en un momento te metí una gracia y te dije para mí no va a jugar como dicen jugó 4-2-3-1 no jugó como decían jugó 4-2-3-1 con Gómez arrancando de doble 5 y Cubas como Faro y los tres adelante en seis o libres a Bielsa libre y al mirón libre con libertad con campo abierto. Jugó como jugó toda la vida Alfaro. Sí, sí, sí. Defendió bien. Y ¿sabes qué me gustó? La cantidad de jugadas preparadas que tenía. Sí. Porque en cada córner yo lo quiero mostrar a la tarde eso. Sí, por la hora. Porque es más para televisión. La cantidad de jugadas preparadas que tuvo en córner y en tiros libres. Y ahí se ve un laburo. Claro. Y terminó el partido esto es lo mismo con Leo. ¿Estabas bien Leo? Ayer sí. Muy bien. Mal por la derrota. Cuando termina el partido fíjate que Enciso va a abrazarlo al Faro. Sí. Y al Faro lo saca. Lo saca, lo saca, lo saca. Ahora que le gana a Argentina. Claro, no grito. Lo aman. Sí, sí, sí. Lo aman, lo aman. Entró en el grupo. Hoy no pasa ahí a la calle. El futbolista valora el trabajo. Cuando viene un entrenador que trabaja, eso lo valora muchísimo. Y te levanta y te hace ganaguita y te lleva al Mundial. Los análisis de los técnicos se dan. Cuando lo... A ver, no es fácil porque hizo lo que no pudo otros técnicos. Va a ir al Mundial. Olvidate que va a ir al Mundial Paraguay. Ahora, si aspira a pasar una segunda ronda, es un nuevo desafío. Va a ser esto. No, no, pero es un nuevo nuevo entrar al Mundial. Ojalá, va a ser esto. Los desafíos de Alfaro que costó en ese equipo grande. En ese equipo grande fue uno de los pocos técnicos en Boca que no ganó nada. ¿Cómo no ganó? Ganó campeón. Fue campeón y lo llevó a estar segundo. Supercopa Argentina. Un partido es eso. No, no, no. No, y dirigió al Faro. Supercopa Argentina. Ah, Supercopa. Supercopa Concentral. Gran parte del campeonato que ganó. Ganó ruso. No, ¿te vas? Sí. No, no, pero para. No, el campeón. No, no, muchacho. Entonces se van a los técnicos a mitad del camino y son campeones anteriores. Pero no. No, pero iba a segundo punto. Pero se dirigió al campeonato. Segundo punto. No descontextualicemos. Pero ¿cómo vino hoy? Hoy, 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 hoy. ¿Viniste con él hoy? Vino bravo. Vino bravo, che. Vino bravo. Vino difícil. Yo creo que no estoy de mucho ánimo lo dejaba hablar. Escucha, y... No, digo que no descontextualicemos. Y los temas los pone todo en la multiprocesadora, ¿no? Sí, el desmezclató y se me mandó ocho páginas para que lea de no seguir. ¿Como que los temas los va mezclando en la mañana? Lo que pasa es que nosotros venimos escuchando en la mañana y venimos acumulando. ¿Por qué no ponen música y ya está? ¿Cómo no vamos a escuchar en la música? Ah, no. Uy, parece que vuelve. ¿Cuál es el deseo nuestro? Que no vuelva. Que algún día no vuelva. Es la fantasía. Pero veá. No, pero pará. No, pará. En esta lo banco a Daniel. No hay que descontextualizar. Porque el Boca de Alfaro se venía caciendo a pedazos. Si bien estaba a un punto había perdido en Rosario. Y bueno, fíjense en los últimos partidos. No, no, pero pará. Fíjate. Pero pará. Yo te digo. Pero con tiempo. No, yo te digo. Cuatro partidos de Alfaro como técnico de Boca. Yo te digo. Si no llegaba a Luzo Boca no era el campeón. Pero yo te digo porque conozco el otro caso. Vos pensá. ¿Qué es lo que no es? Vos pensá. Vos pensá. Vos pensá. Que era un mes de elecciones donde, como decís vos, Riquelme estaba por sacar al macrismo del club. Sí. ¿Sí? No, no. Lo que pasó es. Bueno, pero digo. Pasó después. Ah, claro. Ahora me voy yo. No, no, pará. Lo más es adentro porque Riquelme ya tenía su entrenador. Pero pará. Estaba en plena elección. En plena disputa de Boca. Política. ¿Cómo no? Pará. Y quedó segundo a un punto. Yo creo que no va a pasar. Si no hubieras estado segundo a un punto el ruso no era campeón. Te cuento que en plena disputa de elecciones cuando Riquelme se elegió presidente Boca salió campeón, ¿eh? Por eso. Después lo... Ah. No, no, no. Y había elecciones. Y ahí no tuvieron nada que ver. Con otro técnico. En otra etapa. ¿Cuándo? Lo que dice Gustavo es que incidió en que el Boca de Alfaro se casera en las últimas fechas porque estaban por... No, entendí el contexto. Por llegar a las elecciones. Entendí el contexto. En el mismo contexto Boca salió campeón. ¿Cuándo? Antes de que lo elijan a Riquelme como presidente. No, pero si seguían los mismos. Seguían los mismos. Acá era un cambio de autoridad. Era un cambio de paradigma del club. No se sabía cuando Alfaro era el técnico que iba a haber cambiado de autoridad. No, se vivía. Era una guerra. Discutir a Alfaro o técnico es una tontería. Por favor. Alfaro es una guerra de todo en Boca. Si Ruso no llegaba no era campeón Boca. No. Si no tenía... Pero me parece igual. Si no tenía Ruso los puntos que tenía Alfaro tampoco eran campeones. Exacto. Pero pará. Lo que te digo es esto. Los dos fueron campeones. Discutir a Alfaro. Alfaro es un gran entrenador. Ah, y entonces... Yo lo que planteo es otra cosa. Eso es estadística. En equipos grandes falta dar el salto cuando tiene ese protagonista. Que es un buen técnico. Un buen orientador táctico. Un buen... Eh... Protagonista. Fue campeón en... En todo, en todo. En Quilme. Fue campeón en... Fue campeón en Olímpico. Fue campeón... No, no fracasó en Boca. No fracasó en Boca. ¿Cómo va a fracasar en Boca? Fue campeón y segundo. ¿Campeón y segundo fracaso? No. Ah, llegó en el peor momento. Y luego en el peor momento en la historia de Boca. Segundo, sí. Estoy convencido que no va a pasar. ¿No se había ido? Pero... No, volví. Escuchame. Estoy convencido que no va a pasar. Tengo miedo solamente por algunos jugadores, no por todos. No me decís. Del síndrome de la heladera llena. Un compañero mío me escribió ayer. Síndrome de la heladera llena. Vi algún gesto en algún jugador. No voy a decir cuáles son. Mirá que la heladera llena la tuvieron siempre, ¿eh? No. Ahora está rebalsada. Ahora no cierra porque está llena de mercadería. Siempre no la tuvieron. Pero vos fíjate que estos chicos Messi la tuvo siempre. Estos chicos insistieron en los peores momentos aún con la heladera llena para ir por la gloria. Igual, hay algunas cositas. Cuatro meses salimos campeones. No, pero... Me equipazo. Igual. Yo no lo escucho al equipo. Hay algunas cosas. Bueno, Gustavo. No, porque el falso Messi me está tirando como... Pero pará. Falso Messi, escucha una cosa. Yo estoy a favor del equipo. No tengo ninguna duda. Digo, algunas signos de alarma, nada más. No, después Gustavo de la Rocha que no va a decir. Yo creo que es el tema del año... A ver, si yo te pongo ¿Cuántos partidos jugó Tamendi en el año? La edad que tiene. Jugó casi todos. En Benfica jugó casi todos. Mirá, no sé. Podemos hacer un trabajo. ¿Cuántos partidos jugó Tamendi en el año? ¿Cuántos partidos jugó el Dibu Martínez en el año? ¿Cuántos partidos jugó Guti Romero en el año? Son titulares siempre. ¿Cuántos partidos jugó Molina? Se lesionó mucho, pero... Bueno, pero digo... Se perdió un solo partido en Medina. Molina, Molina, Molina. Ah, Molina. Molina. Guti sigue cumpliendo igual, eh. No, no, está bien, digo, pero llega un momento Atlético de Madrid. Después el resto... Son muchos partidos. Y hay jugadores importantes que son muchachos grandes. Otamendi es un muchacho grande. Sí. Messi es un muchacho grande. Hay jugadores, Lautaro no es un pibe. ¿Qué gola su Lautaro? Porque cómo la baja con la derecha y define con la zurda. Control, define. ¿Cómo define? Pero viste el control con la derecha. Digo, cuando un jugador tiene los dos perfiles... Perdónenme, que yo lo tenía. La paraba con la derecha. La mató con la derecha y le pegó con la zurda. Pero nosotros cuando hablamos de esto... Control orientado te diría. No, no, pero yo... A menos decir que te vas al cahuete... Cuando yo... No, no, cuando yo hablo del control del primer pase los aburren. Claro, el control es fundamental. Control del primer pase o perfilar para adelante o para atrás. Lautaro Martínez demostró su jerarquía, para con una y define con la otra con una calidad y un pase denso. Y le pega de zurda. El arqueo se lo morfa un poquito, ¿no? El pase denso es sublime. El arqueo sí se lo morfa de Paraguay. Sí, el paro de él, sí. Y el Paraguay no dio seguridad, ¿eh? No. No, y no salía en los centros el arqueo de Paraguay. Pero no tengo... A ver, no hay ningún problema con la selección argentina. La selección argentina está bien. No, está bien. Está cansada. No nos podemos quejar. La verdad no nos podemos quejar. Vamos a terminar otro año primero. ¿No lo haría a Tiago Fernández? Lo convoco en un ratito. Y además, tranquilamente se podría haber empatado. ¿Sabes por qué lo convocaría? Porque en ese lugar... Yo creo que hay que mirar otra cosa, sí. A mí Garnacho me parece más individualista, además. Anduvo muy mal hacer. Me hizo acordar a Santi López cuando la quiere tocar y la entrega mal. Estaba como asustado. Garnacho mucho más. Es un muchacho... No lo conozco, ¿eh? Sí. Muchacho raro, me dijeron que es. Bueno, yo le daría una chance a alguno del fútbol local. Tiago Fernández no puede estar un ratito ahí. Bueno, habría que ponerlo con el plantel. Claro, a ver. A poquito. Eso lo sabe más. Escuchame, mirá que a Di María le costó mucho tiempo, ¿eh? Tiago Almada. Se le ha leído lo que fue. Hacer el... Garnacho está empezando. Tampoco, digo, le podemos caer como el gran responsable, ¿cierto? Todavía no ha respondido como responde en el Manchester United donde también le costó. Tiene 20 años, padre. Tiene 20 años. Tiene 20 años. Bueno. Una tapa de la capital, me dan. ¿Qué dice? Alfaro en Central, el remedio que empeoró la enfermedad. Fue el contexto muy... Ahora hablaré de ese tema. No, no, me mandó una pregunta. Si querés te puedo poner diarios de Quilmes, diarios de Bahía Blanca. Sí, yo estuve. Hice la campaña de Quilmes toda. Si querés te hago diarios de Sarandí. Sí, me acuerdo. En Central te acuerdo que lo presentaron como el técnico. Te puedo mostrar diarios de Ecuador. Te puedo mostrar un montón de diarios, si querés. Tengo diario de San Lorenzo y tengo diario de Boca. Por favor. Por favor. Boca puntero. Todo el año puntero hasta que perdí la punta en Rosario. Carlitos le entraba con mala cara. Perdí la punta en Rosario. Era la bandera y se tenía un manderino. Si no se iba a Boca en la cara. Fue todo el año. Eso no es. Por una cuestión de proceso. Fijate los últimos cuatro partidos Alfaro como técnico de Boca. No me lo busca, ¿qué? En el último partido que dirigió perdí la punta y fue campeón con Central. Es una maravilla, pues. Fue campeón. Fue un fracaso. Dos seis treinta y nueve. Ya venimos. Fue campeón, viejo.